Nos mola más en directo, aquí Chenoa en Carrosel. Somos todos ellos. Vamos. Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer Con tanta monotonía voy a enloquecer Me niego a estar aburrida, me niego a serte fiel Saliendo de la oficina me voy a hacer un break Es que siempre tú no vas a ganar Hoy me voy a largar sin recapacitar Eso está hecho, me siento en otro plano astral en el techo Y cada instante tú te alejas más, más, más No quiero verte más, más, más Eso está hecho, voy en otra dirección A la quinta dimensión Vámonos No intentes buscarme, no me vas a encontrar No hay cobertura por aquí, se te escucha fatal Pregúntale a mis destinos si me han visto llegar Te contarán tantas cosas que no podrás ni hablar Es que siempre tú no vas a ganar Me voy a largar sin recapacitar Eso está hecho, me siento en otro plano astral en el techo Y cada instante tú te alejas más No quiero verte más, más, más Eso está hecho, voy en otra dirección A la quinta dimensión A la quinta dimensión A la quinta dimensión No sé cómo salirme de este lío Supongo que el error ha sido mío Soy muy capaz de amar a dos No importa cuál es el correcto Júrame, 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 júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame Yo que me creía tan formal ¿A qué me pasa? Esto no es normal Y lo peor es que estoy bien Y no me siento tan culpable Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame, júrame, júrame a mí Sé muy bien que juego con fuego A tres bandas en mi tablero Tu silencio es buen consejero Guarda bien la llave por mí Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame 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 Y solo júrame Ayúdame Ayúdame Si tú nunca planas Now you go through San Luis And you'll believe Missouri And Oklahoma City Looks so map is pretty You see, I'm a real old Gallup, New Mexico Plus the Arizona Don't forget we're not a king No Boston, Southern They don't want you Get hip to this kind of tree When you made That California tree Get your kicks On Route 6 to see Get your kicks On Route 6 to see Get your kicks On Route 6 to see ¡Qué grande, eh!